Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy para las personas nuevas que están entrando por aquí en el canal y en el día de hoy quiero compartir con ustedes unas ideas muy económicas porque si tú eres de esas personas como yo que nos encantan los DIY, manualidades decorativas y muchos rinconcitos decorados quédense viendo el video hasta el final que les traigo bastantes ideas para que decoren sus baños así que vamos a comenzar voy a comenzar poniendo este jarrón que lo compré en una tienda de segunda mano por unos 50 no es el moradito que estoy usando pero me encanta lo voy a poner aquí en la parte de la taza donde hay un mueble junto con un candelabro de color dorado también pondré este ambientador de lavanda muy importante ese lo compré en TJ Maxx también voy a poner unas toallas de color lilac y creo que una de las mejores maneras y más económicas para cambiarle la decoración a los baños es usando las toallas del color que tú estés decorando ya le da un look diferente automático a mí me encantan las toallas de color blanco pero cuando quiero darle otro color diferente al baño lo primero que hago es darle otro color con las toallas y pongo las toallas de secarse las manos igual que las de secarse el cuerpo del mismo tamaño ahora sí voy a decorar el vanity y para esto voy a usar esta bandeja de color blanco y pondré encima un jarrón también de color blanco grande alto y aquí voy a poner flores del color violeta y un poquito moradas también estoy llevando esta gama de colores así un lilac, violética, morado, oscuro para que me salga con la decoración de mi habitación si no ha sido a ver ese vídeo vaya véanlo para que ustedes se den más ideas en una esquina de la bandeja pondré esta piedra que es en realidad como un cuarzo la compré por el color pero me han dicho que es la piedra de amatista y entonces me encantó este tono se ve súper lindo todos los cortes así por los lados de esta piedra porque brilla un poquito al otro lado de la bandeja voy a poner esta jarrita que le quité la tapa pero ustedes pueden usar cualquier jarrita que puedan reciclar y voy a poner allí unos q-tips o unos cotonetes voy a rellenar porque esto lo uso muchísimo esto me hace mucha falta en el baño cada vez que me baño me gusta usarlos y aquí les voy a enseñar una decoración que es en realidad una campana aquí les voy a enseñar cómo suena tengo muy buenos recuerdos de estos tipos de campana porque en mi casa tenían de estas y estas se usan afuera en el patio en el comedor bueno donde quieran pero yo le voy a hacer una transformación aquí rapidita le voy a quitar la cabulla le voy a quitar la parte de la campana adentro que en realidad es como un palo un tronco porque lo voy a usar como tapa mira cómo va a quedar de lindo esto ahí puesto encima y me va a proteger los q-tips ahora voy a hacer una manualidad y para esto necesitan un área que sea lisa plana y voy a protegerla con este mantel de plástico y también con unos periódicos porque vamos a usar pinturas y no queremos manchar la casa o los muebles voy a usar también estas tapitas pero puedes usar unos vasos estas tapitas son de las pinturas de aerosol y las vamos a poner como las patas porque tiene que quedar la base en este caso la camba o el lienzo lo que ustedes usen debe quedar firme parejo y estable también voy a usar pinturas en acrílico de tonos morados pero también tengo blanco y color dorado le vamos a poner entonces primero la base va a ser blanca pero siempre revuelvan la mitad de la pintura con agua y la mitad con la pintura de acrílico para que quede bien parejo a mí me faltó echarle a esta un poquitico más de agua para que quedara súper súper liso pero bueno al final ya quedó liso después entonces empiezan a formar a marcar yo voy a hacer como una ye y como estoy usando la paleta de colores morados use el morado más oscuro después voy a usar uno claro otro más claro y así sucesivamente no tengan miedo de hacer esto porque este es tu propio arte lo que tú estás haciendo y les aseguro que va a quedar bien lindo incluso pueden llenar todo el cuadro completo con diferentes pinturas y hacer la misma técnica que voy a hacer y les va a quedar igualmente de lindo lo único que yo quería pues que se le viera la base de atrás blanca y una parte pues en la gama de colores morado sin embargo como ven le puse un color doradito también para que me salga con toda la decoración que estoy haciendo en el baño y ya por último le puse más morado oscuro por último le van a poner en la orilla de todo lo que ya hicieron más pintura blanca mira yo le estoy poniendo un poquito más de blanco como en la orilla para poder ayudarlo ahora a que se corra la pintura para esto vamos a usar el secador de pelo y le van a empezar a poner el secador que se mueva hacia adentro la pintura después le van haciendo que se mueva hacia afuera ustedes van como jugando ahí teniendo pues mucho cuidado de no pues hacer mucho reguero pero si va quedando súper lindo a mí me encantó esta técnica está muy fácil está muy bonita y lo mejor de todo que quedó con los colores de la decoración que estoy usando recuerda que cada una de las pinturas que estoy usando las diluí con la mitad de agua le puse la mitad de la pintura de acrílico y la mitad de agua porque para hacer esta técnica tiene que estar un poquito aguado la pintura para que se corra fácilmente si está muy espesa no se va a dar el efecto que queremos que es como un efecto marmolizado al final le limpias un poquito por los lados yo dejé que se regara el morado y el blanco si lo limpié un poco y lo dejé secar 24 horas y mira que bello quedó de todas maneras yo aquí les voy a dar otra idea porque nosotros hicimos aquí en el canal este espejo pequeño que para los baños se ven súper lindo y sale con cualquier color este es tricolor pero de todas maneras puedes usar rosado, rojo, blanco cualquier color te sale se ve muy bonito y muy elegante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! aquí les voy a dar otra idea lo que voy a hacer es tapar en la parte de lavamanos rellenarlo con agua y después le vamos a poner unos pétalos del color que estemos usando esto es una decoración temporal pero es muy linda se ve refrescante se ve como un spa y le ponen también al final unas velitas flotantes esta decoración es muy linda para tomar fotos para Instagram o simplemente sorprender a tu pareja para ti misma, para tu mamá es algo súper lindo y súper cute ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por aquí en este otro lado tengo esta planta que la tengo que cortar pero me encanta como se ven las decoraciones ahí detrás y pondré esta cajita que es un cofre aquí encima y en la parte del tocador pondré esta bandeja de mármol con una velita en color lila esta la compré en TJ Maxx tiene un aroma rico, me encantan las velas y voy a poner en el medio esta base que es de vidrio y adentro le pondré unos algodones esta la compré en HomeGoods pero ya hace tiempo es de las más pequeñas porque también vienen otras más grandes esta cuesta como 19 dólares pero yo ahorita les voy a mostrar una idea de otra más económica y por este otro lado unas florecitas blancas y moradas aquí para el otro lado siempre mantengo el espejo que es mucha ayuda para maquillarse uno y también otro cofre que este también lo hicimos en el canal para la idea que les digo conseguí esta jarrita en la tienda del Dollar Tree tiene tapa y en realidad es para ponerlos dulces la puedes usar también en la cocina pero se me ocurrió usarla en el baño y lo que voy a hacer es quitarle las tapitas para darle otro look diferente y lo que hice fue pintarlas con pintura en aerosol de color dorado le di dos capas a cada una y entonces mientras se secaba eso tomé estas dos y lo que voy a hacer es pegarlas porque estas traen como varias caras las puedes poner paraditas o como de lado entonces voy a pegar una con la otra porque estas como no son de vidrio no pesa las pegué con silicona caliente y me parece que se ven mejor así las dos juntitas y aparte pues tienen como más estabilidad las puedes poner con la boquilla hacia abajo hacia el frente o si no las puedes poner hacia arriba esto se secó muy rápido ya mira como quedaron se ven súper lindas ya dan un look un poco diferente y lo que voy a hacer es voy a poner en una algodones y en la otra voy a poner unas espumas de estas de maquillarse que en realidad yo casi no las uso pero siempre son a veces necesarias cuando uno se está maquillando y las pondré ahí sobre la bandeja de mármol le voy a poner de todas maneras las otras decoraciones a los lados el arreglito de las flores y también la vela al otro lado de todas maneras el otro contenedor también lo voy a usar mira lo voy a poner ahí en un ladito de la repisa muchísimas gracias por haber visto todo el video hasta el final siempre compartimos aquí con mucho cariño para todos ustedes espero que tú te puedas inspirar recuerda que también tengo otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!